La noticia que le sigue dando mucho de qué hablar a los panameños. Este señor, Mircea Desconcepción, el actual ministro de Mi Ambiente en Panamá, no solamente se siente satisfecho con su gestión en casi cinco años, porque está desde el inicio de este gobierno, sino que también él considera que no tiene que renunciar solo y cuando el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se lo diga, se lo pida a él, porque él siente que lo ha hecho bien. Él siente que Panamá es azul, que Panamá es verde, es lo que ha dicho él en sus comentarios, en su entrevista que le han hecho. O sea, un nivel de descaro total, ya que él es consciente también en su declaración de que él, junto con los otros ministros y los diputados, aprobaron una ley que él consideraba buena, que violó 25 artículos de la Constitución y que en democracia se apega al pleno derecho de la Corte Suprema que la declaró inconstitucional. Cosa que él en ningún momento admitió que cometió un error, que cometió una falla, él dice que lo ha hecho bien, él considera que lo ha hecho bien, que no va a renunciar y aparte de eso, cuando hace la inspección, el día de ayer, allá en la minera, una inspección muy rara, porque fue muy rápida y solo enfocaban a los funcionarios y en los medios no enfocaban para ningún otro lado que no fuera el funcionario. ¿Verdad? Inmediatamente nada más con eso, dicen que todo está bien, que no he visto ninguna anomalía, que todo está en orden. Un nivel de descaro que no tiene precedente. Cómo se burlan del pueblo, cómo nos agarran de idiotas a los panameños, cómo se burlan todos los días esta clase de ministros, esta clase de funcionarios a los cuales se deben al pueblo porque nosotros pagamos con nuestros impuestos su salario, su buen salario, con aguinaldos y todo en diciembre y vienen con este nivel de descaro, ya lo he dicho varias veces, porque no hay otra palabra. Hay otras palabras, pero no las voy a decir porque, por supuesto, hay menores y gente muy honorable viendo mis videos, que este señor se merece. Es una verdadera vergüenza que tengamos ministros así en este país y esperamos que después del 5 de mayo el próximo gobierno se encargue de investigar a ministros como este en su gestión. You know, Prado.